Viernes de la semana 32 del Tiempo Ordinario, Semana 4 del Salterio Memoria de San Martín de Tours, Obispo Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Aclamemos al Señor al recordar hoy a San Martín Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Aclamemos al Señor al recordar hoy a San Martín Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores El pueblo entero madrugando a fiesta Canta a la gloria de tu Sacerdote, himnos sagrados Con abundancia de sagrado crisma La unción profunda de tu Santo Espíritu Lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia Jefe del pueblo Él fue pastor y forma del rebaño Luz para el ciego, báculo del pobre Padre común, presencia providente Todo de todos Tú que coronas sus merecimientos Danos la gracia de imitar su vida Y al fin, sumisos a su magisterio Danos su gloria Amén Martín, sacerdote de Dios El cielo, el reino de mi Padre Te has sido abierto Oh Dios, Tú eres mi Dios Por Ti madrugo Mi alma está sedienta de Ti Mi carne tiene ansia de Ti Como tierra reseca Agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo Tu fuerza y Tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de Ti Y velando medito en Ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de Tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a Ti Y Tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Martín, sacerdote de Dios El cielo, el reino de mi Padre Te ha sido abierto Con los ojos y las manos Continuamente levantados al cielo No cejaba en la oración Aleluya Criaturas todas del Señor Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecid al Señor Cielos Bendecid al Señor Aguas del espacio Bendecid al Señor Ejércitos del Señor Bendecid al Señor Sol y luna Bendecid al Señor Astros del cielo Bendecid al Señor Lluvia y rocío Bendecid al Señor Vientos todos Bendecid al Señor Fuego y calor Bendecid al Señor Fríos y heladas Bendecid al Señor Rocíos y nevadas Bendecid al Señor Témpanos y hielos Bendecid al Señor Escarchas y nieves Bendecid al Señor Noche y día Bendecid al Señor Luz y tinieblas Bendecid al Señor Rayos y nubes Bendecid al Señor Bendiga la tierra Bendecid al Señor Bendecid al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres Bendecid al Señor Cuanto germina en la tierra Bendecid al Señor Manantiales Bendecid al Señor Mares y ríos Bendecid al Señor Cetáceos y peces Bendecid al Señor Aves del cielo Bendecid al Señor Fieras y ganados Bendecid al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendecid al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendecid al Señor Siervos del Señor Bendecid al Señor Almas y espíritus justos Bendecid al Señor Santos y humildes de corazón Bendecid al Señor Ananías, Azarías y Misael Bendecid al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Ensalsémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalsado por los siglos Con los ojos y las manos continuamente levantados al cielo No cejaba en la oración Aleluya Martín lleno de alegría fue recibido en el seno de Abraham Martín pobre y humilde entró en el cielo cargado de riquezas Aleluya Cantada al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Martín lleno de alegría fue recibido en el seno de Abraham Martín pobre y humilde entró en el cielo cargado de riquezas Aleluya de la carta a los hebreos acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios reflexionando sobre el desenlace de su vida imitad su fe Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre del primer libro de los macabeos en aquellos días Matatías hijo de Juan hijo de Simeón y sacerdote del linaje de Jehojarib dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín los enviados del rey encargados de imponer la apostasía llegaron a la ciudad de Modín para exigir los sacrificios muchos israelitas acudieron a ellos también Matatías y sus hijos fueron convocados tomando entonces la palabra los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado por hijos y hermanos acércate pues el primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey y os veréis honrados tú y tus hijos con plata oro y muchas dádivas Matatías contestó con voz firme aunque todas las naciones que forman el imperio del rey lo obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes yo mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres el cielo el cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos no obedeceremos las órdenes del rey para desviarnos de nuestro culto ni a la derecha ni a la izquierda apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín conforme al decreto real al verlo matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas encendido en justa cólera corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar emuló en su celo por la ley la gesta de Pinjas contra Simri el hijo de Salú luego a grandes voces gritó en medio de la ciudad todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza que me siga y dejando en la ciudad cuanto poseían huyeron él y sus hijos a las montañas se les unió por entonces el grupo de los asideos israelitas valientes y entregados de corazón a la ley además todos aquellos que querían escapar de los males se les juntaron y les ofrecieron su apoyo formaron así un ejército e hirieron en su ira a los pecadores y a los impíos en su furor los restantes tuvieron que huir a tierra de gentiles buscando su salvación matatías y sus amigos hicieron correrías por el país destruyendo altares obligando a circuncidar cuantos niños incircuncisos hallaron en el territorio de israel y persiguiendo a los insolentes la empresa prosperó en sus manos arrancaron la ley de mano de gentiles y reyes y no consintieron que el pecador se impusiera cuando la vida de matatías tocó a su fin dijo a sus hijos ahora reina la insolencia y la reprobación es tiempo de ruina y de violenta cólera ahora hijos mostrad vuestro celo por la ley dad vuestra vida por la alianza de nuestros padres ahí tenéis a Simeón vuestro hermano sé que es hombre sensato escuchadlo siempre él será vuestro padre tenéis a Judas Macabeo valiente desde su mocedad él será jefe del ejército y dirigirá la guerra contra los pueblos vosotros atraeos a cuantos observan la ley vengad a vuestro pueblo devolved a los gentiles el mal que os han hecho y observad los preceptos de la ley a continuación los bendijo y fue a reunirse con sus padres murió el año ciento cuarenta y seis y fue sepultado en Modín en el sepulcro de sus padres todo Israel hizo gran duelo por él palabra de Dios te alabamos señor recordá las hazañas que en su tiempo nuestros padres realizaron y alcanzaréis inmensa gloria y un nombre inmortal sed fuertes y manteneos firmes en la ley que ella os cubrirá de esplendor y alcanzaréis inmensa gloria y un nombre inmortal de las cartas de sulpicio severo Martín conoció con mucha antelación su muerte y anunció a sus hermanos la proximidad de la disolución de su cuerpo entre tanto por una determinada circunstancia tuvo que visitar la diócesis de Candes existía en aquella iglesia una desavenencia entre los clérigos y deseando él poner paz entre ellos aunque sabía que se acercaba a su fin no dudó en ponerse en camino movido por este deseo pensando que si lograba pacificar la iglesia sería este un buen colofón a su vida permaneció por un tiempo en aquella población o comunidad donde había establecido su morada una vez restablecida la paz entre los clérigos cuando ya pensaba regresar a su monasterio de repente empezaron a faltarle las fuerzas llamó entonces a los hermanos y les indicó que se acercaba el momento de su muerte ellos todos a una empezaron a entristecerse y a decirle entre lágrimas ¿por qué nos dejas padre? ¿a quién nos encomiendas en nuestra desolación? ¿invadirán tu grey lobos rapaces? ¿quién nos defenderá de sus mordeduras si nos falta el pastor? sabemos que deseas estar con Cristo pero una dilación no hará que se pierda ni disminuya tu premio compadécete más bien de nosotros a quienes dejas entonces él conmovido por este llanto lleno como estaba siempre de entrañas de misericordia en el Señor se cuenta que lloró también y vuelto al Señor dijo tan solo estas palabras en respuesta al llanto de sus hermanos Señor si aún soy necesario a tu pueblo nos rehuyo el trabajo hágase tu voluntad oh varón digno de toda alabanza nunca derrotado por las fatigas ni vencido por la tumba igualmente dispuesto a lo uno y a lo otro que no tembló ante la muerte ni rechazó la vida con los ojos y las manos continuamente levantados al cielo no cejaba en la oración y como los presbíteros que por entonces habían acudido a él le rogasen que aliviara un poco su cuerpo cambiando de posición les dijo dejad hermanos dejad que mire al cielo y no a la tierra y que mi espíritu a punto ya de emprender su camino se dirija al Señor dicho esto vio al demonio cerca de él y le dijo ¿por qué estás aquí bestia feroz? nada hallarás en mí malvado el seno de Abraham está a punto de acogerme con estas palabras entregó su espíritu al cielo Martín lleno de alegría fue recibido en el seno de Abraham Martín pobre y humilde entró en el cielo cargado de riquezas de las cartas de sulpicio severo oh tú verdaderamente dichoso en cuyos labios no hubo engaño que a nadie juzgaste a nadie condenaste nunca se encontró en su boca otra cosa que Cristo la paz y la misericordia oh varón digno digno de toda alabanza nunca derrotado por las fatigas ni vencido por la tumba que no tembló ante la muerte ni rechazó la vida nunca se encontró en su boca otra cosa que Cristo la paz y la misericordia del evangelio según san lucas como sucedió en los días de noé así ocurrirá también en los días del hijo del hombre comían bebían y tomaban mujer o marido hasta el día en que entró noé en el arca entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos lo mismo sucedió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban y construían pero el día que salió Lot de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo que destruyó a todos así sucederá el día en que el hijo del hombre se manifieste aquel día el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa que no baje a recogerlos y de igual modo el que esté en el campo que no se vuelva atrás acordaos de la mujer de Lot quien intente preservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará os digo que aquella noche estarán dos en un mismo lecho uno será tomado y el otro dejado habrá dos mujeres moliendo juntas una será tomada y la otra dejada entonces le preguntaron ¿dónde señor? él les respondió donde esté el cuerpo allí también se reunirán los buitres palabra del señor gloria a ti señor jesús oh varón dichoso cuya alma posee ya el paraíso por ello se alegran los ángeles se regocijan los arcángeles y el coro de los santos y la multitud de las vírgenes lo aclaman diciendo quédate con nosotros para siempre bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh varón dichoso cuya alma posee ya el paraíso por ello se alegran los ángeles se regocijan los arcángeles y el coro de los santos y la multitud de las vírgenes lo aclaman diciendo quédate con nosotros para siempre demos gracias a Cristo el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas y supliquemos le diciendo apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad apacienta a tu pueblo señor oremos confiadamente al padre como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén renueva señor en nosotros las maravillas de tu gracia para que al celebrar hoy la memoria de san martín obispo que te glorificó tanto con su vida como con su muerte nos sintamos de tal modo fortalecidos que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén gracias